Bueno, Paola, aquí estamos en Berabebú, en El Molino, realmente una empresa emblemática de nuestra región, de Berabebú. La venimos acompañando desde siempre, todo este trabajo tan grande. Bueno, la visita del Ministro nuevamente en la región. Y bueno, primero la reunión que han tenido con la cooperativa, seguramente haciendo los contactos importantes, pero bueno, la impresión de esto. La verdad que sí, una vez más recorriendo en el departamento casero con el acompañamiento del Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, con una interesante reunión con la gente de la cooperativa, puntualmente hablando y charlando sobre temas puntuales que afectan al sector de molienda y puntualmente al mercado de harina. Así que bueno, una reunión de trabajo donde hemos tomado y apuntado varios temas en los cuales vamos a continuar trabajando, sobre todo, bueno, en contacto y para acompañar a la gente de la cooperativa que ya venimos trabajando con ellos en diferentes herramientas que hemos puesto a disposición, una ronda y una actividad muy importante de comercio interior. También en la presentación del Business Forum, una actividad que tiene que ver con el comercio internacional y que queremos sumar y acercar a la cooperativa, esta herramienta muy importante. Bueno, trabajando también con información que tiene que ver con líneas de financiamiento, una actividad muy importante también que vamos a tomar como tarea para trabajar y fortalecer, que tiene que ver con una demanda, un pedido, un proyecto que tiene la Cámara de Molinos PYME en Zona Franca, un ente que para nosotros es muy importante como gobierno, que este gobierno provincial, sobre todo en esta gestión, desde nuestro Ministerio, queremos potenciar porque sabemos que es una herramienta muy importante para poder potenciar y sobre todo aprovechar la capacidad ociosa que tienen los Molinos PYME, que sabemos que es una realidad de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, apoyando con distintas herramientas lo que tenemos a disposición y sobre todo escuchando cuáles son las necesidades para poder trabajar y acompañarlos en lo que tengamos a disposición en el Ministerio. Bueno, Ministro, el Sur de Santa Fe tiene un montón de cosas, ¿no? Hace poco estuvo en Chañar, en el Instituto de Porcinotecnia, otra rama de lo que es la producción, pero acá tenemos una fábrica impresionante de harina, un molino que realmente es emblemático y muy fuerte en la provincia, y también dentro de su gestión, seguramente potenciándolo como lo dice Paola. Sí, para nosotros es muy importante estar aquí en este Molinos. Bueno, siempre lo dice el Gobernador, somos un equipo de trabajo, nos toca hoy estar al cargo del Ministerio, y somos gente de pueblo, ¿no?, del interior, yo soy de aquí muy cerquita, de un pueblo chico, la Bordeboi, y cuando uno viene a lugares como estos, entendemos lo que significa para un pueblo como en este caso Berabeú tener un molino, de estas características, de esta jerarquía, lo acabamos de recorrer, de sus instalaciones, y ahí uno realmente comprueba el amor que le ponen aquí a la producción. Y esto es lo que venimos diciendo, generar valor en lo que es la producción primaria, el grano que no vaya directamente al puerto, sino que tenga como aquí una parada, una producción que le da trabajo, como está pasando aquí en el pueblo, a los jóvenes, y que genera raigo. Así que, como decía Paola, estuvimos hablando de temas bien específicos, acciones bien concretas, invitarlos aquí a sus comerciales de la cooperativa a participar de dos rondas de negocios importantes, una de comercio interior y una de comercio exterior. Vamos a llevar la agenda del tema de la competitividad que tiene que tener el sector en cuanto a los costos, que hoy obviamente se ven un poco afectados, y también pensar algunas misiones en comercio exterior, de algunas oportunidades de negocio. Así que, hacerlo porque, como ellos nos dicen, tienen capacidad de producir el 50% más de los que hoy están produciendo. Así que ese es nuestro compromiso para con este molino. Muchas gracias. Gracias a vos.